Siempre que te pregunto Que cuando, como y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo voy desesperando Y tú, tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días Y yo voy desesperando Y tú, tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Siempre que te pregunto Que cuando, como y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo voy desesperando Y tú, tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días 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 ¿Qué parece? Quizás, quizás Quizás, quizás 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 El tiempo ha logrado que te olvides No ha borrado las huellas de tu amor Y tú todavía siento el sabor de tus besos en mi voz Todavía siento tus manos cariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto contigo una vez Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en sí Qué tontos, qué locos, somos tú y yo Estando con otros y amándonos Qué tontos, qué locos, somos tú y yo Estando con otros y amándonos No dejo, no dejo, no dejo, no dejo No dejo, no dejo, no dejo Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto contigo una vez Lo llamo por tu nombre Y yo no dejo de pensar en ti Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en sí Qué tontos, qué locos, somos tú y yo Estando con otros llamándonos, que tantos, que locos, somos tu y yo, estando con otros llamándonos, que tantos. Gracias. 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 Gracias.